Aquí estamos con el amigo Maco Matute, no, ¿cómo es? Juan Quilimaco Matute Reyes. Así es. El hombre que le gustan las niñas de 20 a 25 años. Así es. ¿De más edad? No. De hasta de 30 también, 35 por ahí. Pero, ¿las preferidas cuáles son, Maco? ¿De qué edad? De 20 años. ¿Por qué las prefiere mejor así, jovencita? Porque son mejores así también, jovencitas. Son mejores. Hacen más rico el amor. Hey, Maco es pícaro Maco a la hora de hacer el acto. ¿Es pícaro Maco? Sí. ¿Le gusta inventar cosas? Así es. ¿Qué le gusta ser a Maco? Cuando yo, cuando, cuando yo estoy allí con ella, ya encerrada en mi cuarto. Sí, sí. Yo, ya empiezo a mamarlas, a tocarlas. Y, y ahí, cuando estamos haciendo el amor, les pego una gran desmamada. Y, y... ¿Pero mamá de qué, de, de, de besos, de las chichas o qué? Le mamo las chichitas y le mamo la, 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 la boquita. Y les hago bien rico el amor, bien rico. Ellas se sienten bien felices hasta. Y abajo, Maco, no, no se baja al pozo como Marito. No, ayer no, no, nunca me le he bajado al pozo. ¿No le gusta a Maco? Solo así, solo así, sí, besando, mamando y haciendo el amor. Complaciéndola a Maco. Y son felices, sí, quedan bien complacidas las hembras, así. Y una mujer, para que lo haga feliz a Maco en la cama, ¿qué tiene que hacerle? Ella. Sí, ¿qué le tiene que hacer a usted? Ella tiene que moverse bien, bien, moverse bien, para que yo la sienta bien rica. Y yo también moverme para que me sienta ella también rico a mí también. Y sienta a ella gran felicidad. Así es. Maco, el beso negro, ¿usted sabe qué es? No, no sé. El beso negro no lo sé. Es que estuvimos grabando al chilindrino. El personaje de acá. Ajá. Y dice que a él le dieron el beso negro a una mujer. Ajá. ¿Cómo sería ese beso negro? ¿No se imagina, Maco? Ajá. ¿Ah? ¿Qué se imagina? No me imagino, bien. Cuando una mujer le diga, te voy a dar el beso negro. No va, Maco. No la vamos a ir porque estos videos lo van a ver por ahí, después la van a mallear. Ajá. Entonces, Maco le gusta complacer bien a la mujer. Así es. Que quede satisfecha. Ajá. Que no se quede con ganas. ¿Verdad? Así es. ¿Será por eso que Maco ha tenido tantas mujeres? Porque las deja bien complacidas. Yo las dejo bien complacidas. Y hay varones que me dicen, mire, Kilimaco, quiere que se le ponga bien candela su paloma. Bien templada, Maco. Bien templada. Tome el mero macho, mire, una copita diario todos los días, o cada dos días, cuando usted ya va a hacer el amor con una hembra, tómese una copita, y yo a ver que, eh, usted más bien hasta llorar las va a hacer, mire. No, mire. Le digo, yo, 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 yo no, no uso eso, de, hay personas que usan eso, tío, no ando usando eso, y yo, y yo les hago bien, bien rico el amor a las mujeres, yo no uso eso, y, y a mí se me pone bien candela. Y no, no ando usando el mero, el mero macho que dicen, y otras medicinas, otras pastillas que hay. ¿Qué otras medicinas usan para eso, Maco? El mero macho, y hay unas pastillas buenas, dicen también, pero yo no las he probado, ni sé, ni sé cómo se llama. ¿No las necesitas, Maco? No, yo no necesito todo eso. ¿Por el momento no, Maco? No. Yo, durante, he sido, he sido, he sido, o sea, he sido, tengo mis años, no, nunca he probado con eso. Maco, ¿y alguna vez le ha fallado el pajarito? No, a mí nunca me ha fallado. Y la vez que dije, Mauda, que se lo tocó y no le funcionó. Lo que pasa es que ella se tira a la loquera y empieza a agarrarle a uno allí, a quererlo, a quererlo agarrar a puro huevo, si quiere que se le pare a huevo. Y así no es la cosa, tiene que ser despacio y con caricia también y en la cama, ¿no? Así, como ella quería, ¿no? No, Maco. Así no se puede. Sí, tiene toda la razón, Maco. Tiene que ser, ¿cómo se llama? El privado. Tiene que haber pasión. Sí. Pasión y amor. Y haber amor. Así es. Bueno, así es, amigos, estamos con el mero Maco, el hombre que se siente orgulloso de ser mujeriego. Así es. ¿Verdad? Y entre esa lista de mujeres se encuentra la famosa María Chichuy. También, ahí está en esa lista. ¿Verdad? Sí. Ahí está la María Chichuy. Y la de la Cholomeña también. Ah, no, es que es una lista de mujeres que mi respeto, papá. Sí. Mi respeto para Maco. Me preguntaban por ahí en un comentario si se acuerda del baile que hizo con aquel jodido en la fiesta, aquel que se le disfrazó de mujer. De eso sí se acuerda usted, ¿verdad? No me recuerdo. No me recuerdo. Tampoco, primero con aquel, el que dice usted que andaba bien maquillado. ¿Se acuerda o no me acuerda? Ah, el día allá de, cuando había el carnavalito aquí en Zamora. Ajá. Ah, sí, me acuerdo, más o menos. Sí, hombre. Si yo andaba, no andaba perdido. O sea, yo andaba más o menos. Solo es que andaba medio, medio acelerado. Sí, tiene que... Entonces, Maco, usted no se acuerda del... De ese baile de esa fiesta de ese día en Zamora. Sí, poquito me recuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo mucho. Poco, poco, más o menos. Tiene que ponerse pilas, Maco, porque... Sí. Peligroso, le pase algo. ¿Verdad? Sí, hombre. Tengo que ponerme más vivo. No, o sea, que tiene que beber, pero no va a perder el control. Sí, ¿verdad? No va a perder el control de la bebida, porque... No va a perder el control ni el conocimiento. Correcto. Andar tranquilo, hombre. Puede solo dar medio tocadito. Sí, puede tomarse dos, cuatro, cinco. Bueno, no sé cuántas toma usted para... Para ir a andar... Al cien, al cien, va. Al cien, para que ande ahí alegrito.